Agropación, esclavos Vengo a hacerse más, a la puta mata por el cuepe Pepe, yo voy a la gente, que hace ya que tú Hoy me digo ya se está baja, y me ha beso ya viva Y me coño y no la uva, y voy a beber a coír Voy a la pena de ir, y en que no estoy en la uva, y me ha beso ya viva Y me ha beso ya viva, y me ha beso ya viva La culpa y no se va a ver, como abajo mala suerte Pero hoy jugaré de quinta, y supe de seguir Ojo y se me veí, y pejo mi baje cata En diventa y catube y marejo, lo piso de dormir A mí que vi de pensar, a la puta va a ser a ser Nerema no hay ningún, donde, donde cose de hui Hoy poe la coreí, a la puta te salve Y me ha beso ya viva, y me ha beso ya viva Y a la puta te salve